Este contenido es traído a ustedes gracias a la buena gente de MECTECH COLLEGE TEORÍA Y PRÁCTICA LA FORMULA DEL ÉXITO Gracias también a la buena gente de LP FAS ELECTRICAL Los líderes del peritaje, necesitas un perito electricista www.lpfaselectrical.com POLLUELO AUTO Gracias también a la buena gente de Centro Cool Auto Air en Naranjito La buena gente de CMM Industries, según esta familia La buena gente de Lickie Molly, porque todo lo que conduces funciona mejor con Lickie Molly Y Willy Monster, que nos invita al braquetazo para papá del 3 al 5 de mayo del 2024 Se une a nosotros también la familia de la buena gente de Precision Time Race Shop en Caguas 787-259-1022 Saludos Corillo, nos encontramos aquí una vez más en otro contenido de Stream Drag Photo Vamos a estar reaccionando a lo que todos sabemos que fue básicamente el primer palo del año Un tema que ya básicamente yo había tocado en un contenido anterior En el cual yo dije que estábamos bien cerca Que esta generación estaba bien cerca de ver casi todo lo más importante que podía pasar en la categoría La categoría que nosotros corremos, que es la Door Slammer Y vamos a estar hablando del récord de Andrea Andrea Victoria Ramos, que se convierte en el artífice, se convierte en el dueño Se tomó posesión de los 7 segundos y de qué manera lo hizo Es bien complicado poder analizar todo lo que está sucediendo en este momento Por decirlo así, no es algo que nos sorprende Porque este vehículo desde el principio, desde que se sacó, desde que se comenzó a formar Había una sola meta Y era correr en la zona de los 7 segundos como lo vimos Lo que sí es sorprendente es la cantidad, o sea, el brinco que este vehículo dio Y en el momento en el que lo hizo Ok, vamos a la historia Cuando yo voy de camino para Salinas, básicamente A través de un buen amigo, Texi Me entero, ¿verdad? En Instagram Que si tienes la oportunidad, Texi Drag Photo, míralo por ahí Chamaquito bueno, de la sangre nueva Este chamaco posteó el video Y de inmediato, pues, me llaman Me enviaron un texto Y cuando miré, empecé a buscar en Instagram Así me entra guiaba, pum, y di con el video Y lo primero que yo hice es Ok, si los números son los que son Pues, hermano, ¿con qué vehículo yo puedo comparar Para traer los datos? Ok, vamos a los números Yo quiero comparar los números para yo saber Si este hecho que nosotros estamos viendo en este momento Eso que acaba de pasar Un pase de 7.83 con 169 millas Vamos a ver si realmente Yo lo comparo A ver si realmente, ok Empiezo a pensar Tengo que hacer un link Vamos entonces a compararlo Con el time slip ¿De qué? De Loquito Junior ¿Verdad? En este caso de Pimbele Voy a mis archivos, pum Busco el time slip Y empiezo a comparar Número por número Y yo digo, hermano, no hay opciones ¿Sabes? De verdad, Andrea Dio el palo ¿Qué les quiero decir? La sorpresa no radica específicamente en el 7.83 La sorpresa radica en que realmente yo esperaba que estos intervalos fueran de manera ascendente Por ejemplo Pues ya se sabía, ¿verdad? Que Andrea pues había corrido en la zona de los 8.3, 8.2, por ahí Este, con unos struggles, con unos problemas Obviamente todo eso fue un tiempo de práctica para que también Andrea fuera creciendo como chofer Fuera conociendo el carro, se fuera acostumbrando a lo que es guiar Pero ya se sabía Que ellos dieron una visita al Dino Hicieron lo que hicieron Verificaron el motor Fueron allí Y, hermano, dio 400 y pico de caballos Ya se sabía Que era cuestión de que llegara el momento Cuando yo hago la comparación Específicamente, ¿verdad? De este vehículo que se fabricó para esto Gente, tenemos que entender Este vehículo El factor sorpresa no radica en lo que hizo Porque es que Literalmente se fabricó para este momento ¿Sabes? Para que este fuera su momento Simplemente había que esperar que llegara el día De que todo saliera bien Y vamos a darle Es bien Para mí Para mí lo complicado de aceptar Fue que No hizo No hizo 8-1 O sea, no hizo 8-2 bajitos No hizo 8-1 No corrió 8-0 No corrió 7-9 Se paró y el palo fue de una Estamos hablando Estamos hablando Que cuando tú tienes la capacidad De brincar 3 décimas de un segundo Mano, es algo que tú tienes que tomar en serio Realmente es algo que tú dices Mano, ¿por qué este gap tan exagerado? O sea, ¿por qué fue tan Marcado? Porque es algo Es algo Es algo complicado ¿Verdad? De entender Y yo creo que ahí El factor sorpresa El factor sorpresa Nace de De esa manera ¿Por qué? Porque Realmente Pues la Cada vehículo Va poniendo la vara Un poco más alta Un poco más alta Un poco más alta Un poco más alta Y si por lo menos Hubiéramos visto un 7-99 Un 7-98 Yo dije Wow, mano Perfecto Cool Qué bueno Pues entonces quiere decir Que el que corre 8-1 Todavía está cerca De poder llegar allá abajo La liga aprieta Del que Empiezan a Mecaniar ¿Verdad? Y pudiéramos ver Que vehículos Como Como Javi Leco Este Beltín ¿Verdad? El mismo Yanji Pues entonces Verlos progresar En busca A llegar A A A También Entrar a ese A ese grupo elite De los 7 segundos Ahora bien Volviendo Volviendo Dándole riesgo En el cassette Tan pronto yo me entero Yo lo primero que hice Fue buscar el time slip De PIN Y miren Miren los números Que me llevaron A convencerme Que si realmente Eso 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 estaba pasando ¿Verdad? Yo Yo voy entonces Al pase De 786 De PIN En el Loquito Junior Andrea hace 1.11 Y PIN hace 1.10 Yo dije Bueno Hasta aquí Estamos Estamos legítimos Ya en los 3.30 Yo comienzo A ver Que literalmente Andrea Está haciendo Fuerza ¿Por qué? Porque Andrea Hace 3.18 Y PIN Hizo 4 Perdón Hizo 3.19 Estamos Bien parejos 1.11 1.10 Andrea Mejora Los 3.30 Con 3.18 PIN 3.19 Andrea Corre 4.96 PIN Me corre 4.98 En los 1.000 pies Andrea Hace 6.51 PIN Hace 6.54 Y obviamente Arriba Andrea Corre 7.83 Que fue su Primer pase De récord Mundial Y PIN Entonces Hace 7.86 Que es el pase Básicamente Más rápido De PIN Cuando Miramos Las millas Pues Andrea Hace 169 Y obviamente El oxido nitroso Pues Tiende a ser Un poco Más de fuerza Y hace 172 Millas Ahí En ese Momento Yo dije Mano Acabaron De ver Y dije Acabaron Porque yo No estaba Presente Yo apenas Estaba llegando A la pista En ese Momento Y yo dije Una de las Cosas Que nos Faltaba Por ver Ya se Dio Que en Aquel Momento Este Yo lo Dije Que nos Faltaría Entonces Ver un All Motor Corriendo 7 Un Motor 13 B Corriendo En la Zona De los 7 Segundos Y Entonces Pues El otro Sería El factor Rotativo En los 5 Ya A principio De año Pues Andrea Nos regala Esta sorpresa Y Me llama Mucho Me llama Mucho La atención Porque Creo Creo Que este Factor Este Factor Es un Fenómeno Por el Asunto De que Pueden Pasar Pueden Pasar Varias Cosas Yo Aquí Pueden Pasar Dos Cosas O Estoy Tratando De ver De que Manera Lo puedo Decir Pero Es que No hay De otra Vamos Al Mambo O Los Muchachos Se Motivan Y Dicen Donde Andrea Esta Llega Todo El Mundo Porque Ya La Puerta De los 7 Se Abrió O Entonces La Categoría Merma Como Puerto Riqueño Yo Creo Que La Categoría El Motor Va A Aceptar El Reto De De Decir Ok Yo Entonces A Mecanelio Vamos A Apretar Pero También Verdad Esta El Que Diga Mira Yo Creo Que Hasta Aquí Llegamos De Aquí Para Llegar Allá A A Los 7 Siete Está Como Que Medio Medio Complicado Vamos Entonces A regular Los Carros Y Nos Quedamos Ya Tranquilos Porque Ya El Dream Chasing Le Tocó Andrea Y Realmente Entonces No No Podemos Llegar Allí Por Los Factores Que Fueron A Mí Me Encantaría Realmente Pensar Que Esta Es La Escusa Perfecta Para Que El Nivel Competitivo Aumente Si S783 En ese Momento Había Causado Mucha Euforia No Es Hasta Que En Su Próximo Pase Andrea Hace Unos Números De 11 Hace 106 De 318 Corre 314 De 4.96 Corre 4.91 De 6.51 En los Mil Pies Corre 6.45 Corriendo Entonces Los Lo que Viene Siendo Ese Nueva Ese Nuevo Tope 7.77 Y Ahora Mete Una Milla Más Haciendo 170 Millas Hablé Con Andrea Y Le Dije Bueno Me Me Da Curiosidad Sentiste El Carro Más Rápido Y Me Dijo Mike Mira La Verdad No No Lo Sentí No Sentí La Diferencia De Un Tiempo Al Otro Cuando Los Muchachos Llegan Allá Abajo Pues Es Que Me Entero Que El Carro Mejoro Pero Con toda Honestidad Yo Lo Sentí Igual Y Pensé Que Había Repetido El Tiempo Y Eso Me Hizo Sentir Más Que Satisfecha Porque Salimos De La Duda De Que No Fuera Un One He Wonder Pues No Lo Fue Definitivamente Este Carro Este Carro Se Hizo Se Hizo Para Este Momento Este Carro Tiene Una Sobredosis De Piezas Livianas Es Un Carro Bien Liviano Es Un Carro Aerodinámico ¿Verdad? Se Pensó Desde El Principio Tuve La Oportunidad De Entrevistar A los Muchachos Desde El Principio Cuando Sacaron Este Vehículo Apenas Lo Habían Acabado De Pintar Y La Meta Era Bien Clara Nosotros Queremos Armar Este Vehículo Para Correr All Motor Siete Segundos Y Definitivamente Pues El Tiempo Le Premio ¿Verdad? Andrea Le Premio El Esfuerzo Le Premio También La Inversión De Dinero La Paciencia El Try And Error ¿Verdad? Yo Me Este Y ¿Qué Te Puedo Decir? Este Mano Este Equipo De Trabajo Logra Logra Meterse Fuerte Y Como Les Dije Ahorita Hay Vehículos Que Ponen La Vara Alta Yo Creo Que Andrea Llegó Allí Cogió La Vara Y Se La Llevó Para Mayagüez Y El Mensaje Es Claro La Vara La Tengo Yo Vamos A Trabajar Todo El Mundo Porque Se Puede Y Yo Espero Yo Espero Con toda Honestidad Que Este Sea Que Este Sea La Motivación Que Sea Aliciente Que Sea Esa 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 Milla Extra De Todos Estos Equipos De Trabajo De decir Podemos Trabajar Vamos Para Allá Abajo Y Yo Creo Que Se Puede Llegar Definitivamente Pude Estar Presente Para El 7 77 Y Mano Fuel Tech En Mucho Que El Producto Ya Ha Quedado Demostrado Que El Producto Se Pudo Llevar Al Próximo Nivel Creo Todavía Que Los Vehículos Que Están Dentro Del Grupo Tienen Muchas Posibilidades De Poder Seguir Viendo Pases De 7 Que No Sea Mera Casualidad Me Encantaría Me Encantaría Ver A Los Muchachos Bertin Leco Oye Toda Esta Gente Tienen La Capacidad Tienen Los Carros Para Llegar Allí Ya Vimos Como Ramos Boss En Una Starlet Hace 8 5 Una Starlet Aspirada Oye O El Motos Estamos Viendo Cosas Grandes Y La Motivación Está Allí Creo Que Si Que Promete Lo Que Estamos Viendo No Me Quiero Despedir De Este Pequeño Contenido Sobre Esta Video Reacción Sobre El Record De Andrea Sin Antes Darles Gracias A Todos Esos Camioneros Que Se Han Estado Comunicando Y Me Envían Mensajes Agrade Agrade A Los Contenidos Porque Ellos Montan Ponen El Audio Ponen Este El Canal De Youtube Y Escuchan El Audio Así Que Todos Esos Camioneros Que En Estados Unidos Están Buscándose El Peso Y Comparten El Tiempo De Su Vida ¿Verdad? Este Consumiendo Este Contenido Sumamente Agradecido Hermano De Verdad Que De Corazón Gracias Por El Respaldo Otra Cosa Un Saludito A Mi Buen Amigo Eduardo Ramos Que Faltó Ayer Y Se Perdió El Récord No Se Eduardo Hermano Para Mí Que Yo Creo Que El Carro Te Envío Un Mensaje Quédate En Tu Casa Y Si Tu Estás Ausente A lo Mejor El Carro Llega Así Que Oye Un Saludo A Eduardo Que Anoche No Pudo Estar Allí Para Disfrutarse Eso Antes De Irme Yo Quiero Yo Les Quiero Hacer Un Cuestionamiento Público Pero Solamente Para Que Me Dejen Comentarios Aquí A ver Que Ustedes Opinan De Esto Ya Andrea En Este Momento Obstenta El Récord De All Motor Que Opinan Ustedes Y Si Ustedes Tuvieran La Oportunidad De Tomar La Decisión Sería Buena Idea Ya Dejar Ese Récord Allí Buscar La Manera De Mejor Al Y Ya Eventualmente Esa Misma Plataforma Ese Mismo Miata Montarle Entonces Una Botella De Nitro Hacerlo Aspirado Nitroso Y Ver Hasta Donde Pudiera Llegar Ese Proyecto Con Una Botella De Nitro Por Ahí Para Abajo A Mí Me Encantaría Yo Yo Soy De Los Que Pienso Que Cuando Andrea Era Pequeña Papá Y Tío Axel Y Alex Comenzaron En Los Aspirados Nitroso Con Aquellas Tarles La Andrea Llegaron A Correr 8 9 ¿Verdad? Este Y Creo Creo Que Es una Buena Oportunidad Es una Buena Oportunidad Para 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 darle Rienda Suelta A la Imaginación Y Y Esto Lo Veo Como Los Boxeadores Mira Porque No Se ve Mal Aspirar A Ser En Las 140 Libras Pues Campeón AMB CMB Y Ser Campeón En Las Distintas Categorías Yo Creo Que Hay Una Buena Oportunidad De Expandir Los Horizontes Y Ver Si Ese Vehículo Pudiera También Aspirar Por lo menos A correr En los 7 Segundos Con La Botella No Creo Que sea Algo Complicado De Hacer La Computadora La Tiene Y Es Cuestión De Programar Montarle La Botella Y Meterle Con Todo Lo Que Había Así Que Pero Me Encantaría Saber Cuál Es Tu Opinión Así Que Mira Aquí En La Caja De Comentarios Dame La Oportunidad De Yo Poderlos Leer Y Ver Cuál Es Tu Opinión Al Respecto Así Que Corillo Hasta Aquí Llego Este Contenido Bien Importante Mano Bien Este Contenido Es Traído A Ustedes Gracias A La Buena Gente De Mac Tech College Teoría Y Práctica La Formula Del Éxito Gracias También A La Buena Gente De LP Fast Electrical Los Líderes Del Peritaje Necesitas Un Perito Electricista www.lp Fast Electrical .com Polluelo Auto Gracias También A La Buena Gente Centro Cool Auto Air En Naranjito La Buena Gente De C M Industries Según Esta Familia La Buena Gente De Lickie Molly Porque Todo Lo Que Conduces Funciona Mejor Con Lickie Molly Y Willy Monsters Que Nos Invita Al Braquetazo Para Papá Del 3 Al 5 De Mayo Del 2024 Se une A Nosotros También La Familia De La Buena Gente Precision Time Race Shop En Caguas 787 259 10 22